bueno al pegarle ya la parte de arriba nos quedaría de esta forma verdad ya aquí sólo nos faltan las cortinas y el fondo con el fondo vamos a necesitar las dos hojitas de papel bond le damos vuelta a nuestro trabajo y colocamos silicón de esta forma entonces tomamos nuestra primera hoja de papel bond y la colocamos de forma horizontal la voy a pegar donde coloque el silicón si se fijan nos falta todavía una parte de abajo entonces que voy a hacer voy a cortar un pedazo de mi otra hoja voy a cortar aquí lo dobló solamente el pedacito que necesito lo corto y lo voy a pegar no lo voy a pegar encima solamente lo voy a unir de esta forma entonces coloco silicón aquí y en la parte donde abajo entonces los unimos vean darle vuelta ya queda forrado nuestra escenografía ahora vamos a hacer las cortinas de nuestro teatro entonces necesitamos nuestro papel china crepe o papelillo y lo que van a hacer es extenderlo y vamos a sacar una primera tirita así lo que hacemos es doblarla solo necesitamos una tirita que es la cortina que va en la parte de arriba entonces nos fijamos que queda igual lo doblamos al cortarla nos quedaría de esta forma esta es la primera tirita que necesitamos es una tirita si ustedes se fijan larga pero no tan ancha entonces esta la guardamos porque la tirita de arriba y ahora necesitamos las dos ventanitas entonces para ello vuelvo a extender mi papel y lo que hago es doblarlo más o menos de esta forma fíjense más o menos de esta forma me van a quedar las dos cortinas algo ancha entonces las vamos a recortar son dos las que necesitamos ya estas si deben de ir más anchas y largas entonces corto y esta sería mi primer cortina corto otra que quede del mismo tamaño que la anterior entonces vamos a tener como resultado dos tiritas solamente que estas si van a ir anchas y largas así ahora tomo mi cartón y voy a empezar a pegar mi cortina entonces tomo primero uno de los pedazos miren largos y anchos que tengo y lo voy a colocar en este caso del lado derecho al lado izquierdo solamente un pedacito fíjense bien donde voy a colocar silicón voy a colocar el silicón de aquí solamente es como cortina que no tape todo entonces comienzo tomo mi papel papel ancho verdad y lo pego lo voy a pegar arrugándolo para que se vea el efecto de cortina de verdad entonces ahí quedaría fíjense bien ya pegada a mi primera cortina entonces la otra cortina la otra cortina iría en el lado izquierdo entonces coloco igual un poquito de silicón fíjense tomo mi pedazo que es el otro que es igual es el largo y el ancho y comienzo a pegarlo siempre arrugándolo para que deque el efecto de cortinita fíjense bien ya con las dos nos quedaría de esta forma ya aquí nos quedaría con las dos formas aquí lo puedo doblar un poquito más y para tapar esto que se ve acá voy a utilizar mi última tirita entonces como voy a hacer coloco el silicón encima fíjense encima de toda esta parte y tomo el pedazo que no era ni tan largo ni tan ancho que hago lo mismo lo coloco en este lado y comienzo a arrugarlo miren lo voy arrugando siempre para tener el efecto en este caso de cortina si me sobra lo que hago es cortar el exceso y aquí me quedaría ahora nos falta colocarle el título ¿verdad? a nuestra escenografía entonces lo pueden hacer de esta forma impreso o como quieran la decoración yo lo voy a hacer de esta forma así que lo voy a pegar aquí miren donde diga teatro ya las cortinas igual ya están pero se vean así entonces ¿qué voy a hacer? voy a tomar una tirita en este caso un cordoncito y la voy a amarrar como se amarran las cortinas de la casa ¿verdad? miren amarró aquí todavía lo arreglo para que se vea más bonito igual en el otro lado amarro que no quede ni tan socado y ya nos quedaría así ya aquí ya tenemos nuestro teatro ya solo faltaría grabar el video y si le quieren agregar otra decoración se lo arreglan ¿verdad?